La letra del tema musical que reunió a grandes nombres del reggaetón colombiano ha recibido fuertes críticas por lo que se considera una sexualización de los menores. La controversia en torno a la canción Más 57 que reúne algunas de las principales figuras del reggaetón colombiano, como Karol G, J. Barbie, Maluma y Ryan Castro, provocó un refirrape entre el presidente de Colombia Gustavo Petro y la escritora y crítica Carolina Zanin. La canción que rápidamente alcanzó millones de reproducciones en YouTube ha sido duramente criticada por su letra, en especial por la frase Mamacita desde los 14, la cual ha sido señalada por promover la sexualización de menores. Todo comenzó cuando el presidente Gustavo Petro se unió a la ola de críticas que ha generado la canción, señalando que el debate cultural alrededor de este tipo de música es pertinente y necesario, sobre todo en el contexto de los barrios populares del país. En su cuenta X, el mandatario expresó. Está bien el debate cultural. Hay una confrontación cultural entre la superficie y el fondo de las cosas que la juventud está librando en sus barrios. Sus comentarios surgieron como reacción a una publicación de la revista Rolling Stone en la que criticaba la letra en la canción. El presidente subrayó que, desde su perspectiva en los barrios colombianos, está librando una batalla cultural en la que los superficiales de lo profundo se enfrentan constantemente. Una reflexión que pretendía dar un contexto amplio a la problemática que envuelve a la música popular. Sin embargo, sus palabras no tardaron en recibir respuesta de la escritora Carolina Zanin, que lanzó una réplica contundente. La respuesta de Carolina Zanin. Acusaciones de hemagogía. Carolina Zanin, conocida por sus comentarios críticos y directos, no dudó en responder a las declaraciones de Petro. En un mensaje publicado en la misma red social, la escritora manifestó su desacuerdo con la visión del presidente y criticó lo que consideró un intento de Petro de utilizar la situación en su favor. La respuesta de Zanin llevó a Petro a responderle directamente en un inusual intercambio. En su réplica, el mandatario firmó, Carolina, no acostumbro a contestarte, pero pones en duda que existe una gran construcción de arte en los barrios populares. Esa construcción no sale ni en RCN ni en Caracol. No pertenece a la cultura mayamense. A estas declaraciones, Carolina Zanin contestó nuevamente, no Petro, no pongo en duda que haya arte en los barrios populares. Y no aproveche mi comentario para hacer demagogía. Lo que estoy diciendo es que lo que el artículo refiere no tiene que ver con el uso que usted, con oportunismo, le está dando. Yo no veo ni RCN ni Caracol, subrayó Zanin, desmarcando sus críticas de cualquier agenda mediática y manteniendo su postura frente a lo que consideraba una interpretación errónea de sus comentarios. Zanin añadió un apunte sobre el trato que el presidente utilizó en sus respuestas, señalando que Petro la había tuteado de forma que consideraba condescendiente. Y por cierto, no entiendo por qué me tutea. No somos amigos. Evite la condescendencia. A un hombre no lo tutearía. Saludos. Concluyó. Saludos. Saludos.